Que me lo haga más limpio. Más limpio. Vamos a ver. ¿Qué es una onda? ¿Qué es la luz? ¿Eh? ¿Qué es? La luz. ¿Qué es la luz? Otro. La luz es una onda. ¿Vale? ¿Qué características tiene la luz? ¿Es el tema anterior de la luz? ¿Cómo que no sabéis? ¿No qué va? Pues la luz tiene una frecuencia. Que es el número de vueltas que da por segundo. Y una longitud de onda. Que es la de aquí a aquí. ¿Vale? Pero tiene una propiedad especial. Que la energía de la luz es H. Que es una constante. Que es la constante de Planck. A Planck le pusieron el nombre tirando una lata. ¿Vale? ¿Cómo le ponemos niños? ¡Plum! 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 Esa es la energía que tiene la luz. ¿Vale? Cuanto más sea la frecuencia mayor es la energía. ¿Qué le pasa a Bruce Banner? Que se convierte en Hulk. Que se pone delante una explosión nuclear. Y le afectan los rayos gamma que tienen mucha energía. ¿Vale? Entonces el tío piensa... Pues como tiene mucha energía se le quedan guardados ahí. Cuando se enfada pues se vuelve muy fuerte. Y te pillan rayos gamma por delante. Ya no existe. Te hacen... Y ya está. Depende de la frecuencia que tengas. Lo más frecuencia que tengas más daño te hace. Y luego hay otra fórmula que es que... En todas las ondas electromagnéticas... Todas las ondas electromagnéticas van a la velocidad de la luz. ¿Vale? Esto es el espacio partido tiempo en la velocidad. Entonces como el periodo lo puedo escribir así... Me queda esta fórmula. Entonces con estas dos fórmulas ya podemos hacer el primer problema. Podemos saber la energía. Podemos saber la longitud de onda. Dice... Un fotón de luz roja de 700 nanómetros de longitud de onda... ¿Cuánto es un nano? Tiene una energía igual a 2,64 por diámenos 19. Como he dicho, menos 9. Entonces si te ponen esto... ¿Por qué te lo ponen así? No entiendo. ¿Por qué te piden esto? Es que no entiendo este problema. ¿Qué te piden? O sea... Me dicen... ¿Cuál es la energía de un fotón de luz verde de 550 nanómetros? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Yo puedo hacer una regla de 3, ¿no? Porque al fin y al cabo la relación que hay entre la longitud de onda... ¿Puedo escribir la energía así? ¿Estáis de acuerdo o no? La relación que hay entre la longitud de onda y la energía es una constante que es H por C. Así que puedo hacer una regla de 3. O no. O una regla de 3, no. Inversa. Te dan. Un fotón de luz roja de 700 nanómetros de longitud de onda... Tiene una energía igual a 2,84 por día en el día 19 de julio. ¿Cuál es la energía de un fotón de luz verde de 550 nanómetros? ¿Es directa? No, es inversa, ¿no? Porque como la longitud de onda está baja... O... Es decir, mira... No sé ni H ni C... Pero yo sé que la energía es... Una constante que le voy a llamar zurullo... Partido de la longitud de onda... ¿Vale? Entonces puedo calcular ese zurullo... Que sería E por la longitud de onda... Y lo calculo. Sería... 2,64 exponente menos 9... Por... 700 exponente menos 9. Y me da que el zurullo es E... 1,968 por día de la menos 15. Luego digo, mira... Como la energía es... El zurullo partido de la longitud de onda... Yo puedo dividir... 1,968 por día de la menos 15... Entre... Esta longitud de onda... Que es 550 por día de la menos 9. El problema del problema... Es que no te dan data. No te dicen ni cuánto vale H... Ni cuánto vale C. Y ya sabéis que en selectividad... Si no lo dicen... No se puede suponer. Tiene sentido esto... Si tiene menos longitud de onda... Tiene más energía. ¿Tiene sentido o no? Sí. Pues si tiene menos longitud de onda... Significa que la onda es más corta. Pero este valor no lo podemos sustituir... ¿Dónde? ¿Este valor? ¿Qué he descubierto de aquí? Cuando nos dan la... Por la fórmula de la energía... ¿Qué pasa? No lo podemos sustituir directamente... ¿Dónde? Sí. 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 Lo que yo he hecho aquí es sustituir... Es que lo que te dan es la energía... Y la longitud de onda. Y te piden... Para otra longitud de onda... ¿Cuál es la energía? Entonces tú tienes que encontrar... La relación que entra entre la energía... Y la longitud de onda... Que es este número. Ya está. Ya te digo. Se supone que tú no sabes... Ni H ni C. Y este número es H por C. Pero como no lo sabes... Ustedes la tienen que maravillar tú. Pero al final una regla de trae inversa. Puede haber eso... Una regla de trae inversa. Tú, tú.